la imagen ох, voy a estar grabando vamos ah va, estoy grabando Get Alive sonic boom que eso xD En el video son cheerleaders, pero obviamente no hay uniformes Pomponete va a ver, hazlos tú No estás en sede Yo se lo traté de decirle eso, pero Vamos a pintarte No me maquille West side, nice, yeah, wait a minute No, yeah Ok, test shot down Ya está grabando así que pon line Ok La boca está pegando Estoy grabando Así que Es para enseñar Let's do this Three, two, one Come on man That's my flesh No Está grabando Carlos Three, two, one Action You did that Cut Cut Ok I don't know man I don't know man No, Alexandra Esa era Alexandra Ah, ok Van a hacer muchas tomas Si Jajaja ¡Ja! ¡Ja! Ahora lo que me voy a hacer ¿Cómo se vio eso? No sé Se vi una acá Estos mirando la cámara Onde es que te voy a mirar? Te voy a mirar, te voy a mirar así Ok, paralo No, esa cena no se va a hacer porque tengo que jugar. ¿Qué vas a hacer? Me voy a desintegrar. Carlos, estoy ciega, ¿qué tú haces? 3, 2, 1, ¡Action! Ok, 3, 2, 1, ¡Action! ¿Por qué? ¿Vamos a hacer los dos correídos? Carlos está ahí, Carlos está aquí. No está grabado. ¿Qué? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Espuja para atrás! Te dije, esto, esto, ¿ok? Empuja para atrás. ¿Qué? ¡Action! ¡Bravo! 3, 2, 1, action 4, 1, action 2, 1, action